¿Por qué pues Dios mío tanto castigo si nunca yo he sido mala con nadie? Tan solo conmigo misma ¿Por qué pues Dios mío tanto castigo si nunca yo he sido mala con nadie? Tan solo conmigo misma Mentiras y engaños en mi camino Tristeza y pobreza siempre he tenido desde mi primera infancia Mentiras y engaños en mi camino Tristeza y pobreza siempre he tenido Desde mi primera infancia Si fuera cobarde yo te pidiera Eterno consuelo para mis males Con el premio de la muerte Si fuera cobarde yo te pidiera Eterno consuelo para mis males Con el premio de la muerte Pero no reniego de esta mi suerte Prefiero la dura vida terrena Solo te pido clemencia Pero no reniego de esta mi suerte Prefiero la dura vida terrena Solo te pido clemencia Música Si fuera cobarde yo te pidiera Eterno consuelo para mis males Con el premio de la muerte Con el premio de la muerte Si fuera cobarde yo te pidiera Eterno consuelo para mis males Con el premio de la muerte Con el premio de la muerte Con el premio de la muerte Pero no reniego de esta mi suerte Prefiero la dura vida terrena Prefiero la dura vida terrena Solo te pido clemencia Música Si hallar no puedo la dicha En medio de mis penurias Entonces venga a mis brazos Fatal mariposa De las alas negras Cubre con tu manto Mi triste existencia Música Si hallar no puedo la dicha En medio de mis penurias Entonces venga a mis brazos Fatal mariposa De las alas negras Cubre con tu manto Mi triste existencia Cubre con tu manto Mi triste existencia Música 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 Gracias por ver el video.